Serán 276,212 personas las que tengan la oportunidad de votar este domingo 3 de abril en los seis cantones que componen la región Brunca. El Tribunal Supremo de Elecciones dejó claro que el padrón es el mismo que se utilizó en la primera ronda del 6 de febrero. Veamos el padrón por cantones. Pérez Celedón tiene 117,466 electores inscritos para este domingo. Buenos Aires, 34,086 electores. El Cantón de Osa tiene inscritos para este 3 de abril 24,398 electores. Golfito, 31,565 electores. Cotobrús, 32,411. Y corredores, 36,286 electores. Las urnas se abrirán desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y los primeros resultados estarían a las 8 de la noche. La noche es un92. Las urnas nunca se liberan desde las 9 de la tarde. Gracias.